Ahora sí, ya con el respeto respectivo, un abrazo para todos, bendiciones, ya nos juntará Luis, el motivo del minuto de silencio. Arranca el partido, arrancan los 45 minutos entre Municipal y Santa Lucía, fecha 1 de la segunda vuelta. Arranca los partidos, prácticamente varios, ya lo decía Oscar, al unísono aquí Municipal enfrentando a Santa, el campeón del clausura 2021, que está en octavo lugar, quinto está Municipal, los dos conjuntos aquí a través de Tele 11, en esta fecha 12 del torneo clausura 2022. Y tal como lo habíamos advertido, Icuté arranca por derecha, es una línea de cuatro en el fondo, intenta tener mucha salida en los costados, en el uno contra uno me parece uno de los duelos más interesantes el presionar a Cifuentes, ya lo veremos. Y por supuesto en el medio campo establecer condiciones, hoy con Emerson López, algo que en un buen sector lo había solicitado y lo pedía desde hace muchas semanas, el tener en banca a José Rosales, el último partido creo que queda expuesto, no solamente él, sino todo el equipo, ante el cuadro del Deportivo Achoapa, pero es evidente, tras ese resultado debe de existir el buscar soluciones, el hacer algunas variantes y pasa por una de ellas el tema que comentamos. Arranca la pelota que llega en tres cuartos de cancha, trata de jugar Santa Lucía, el balón en el aire, de cabeza, toquecito al medio, devuelve el balón, un poco fuerte, la pelota que va abierta ahora por el costado a la derecha, trataba de meter velocidad el equipo de Santa Lucía, hoy totalmente de azul y de rojo el conjunto escarlata. Ahí llegaba a presionar Facundo Walter, Tales que está adelantado bastante, el balón se va por un costado, será saque lateral que va a cobrar ya Eduardo Soto, en la salida que busca el conjunto de Municipal, llegaba con todo la barrida de Tales, este es Mafre y Couté, entrega el balón, será otra vez Soto quien vendrá con la salida lateral, en ese sector izquierdo, la pelota que la tiene ahora, bien pisando el balón, de vuelta le queda Eduardo Soto que toca al fondo, se viene aquí ahora Santa Lucía, Walter que intentaba, el balón allá al fondo, trata ahora de llegar Morales, aquí hay una falta, llegaron fuerte a Rotondi, se duele ahí del tobillo derecho, número 10 en la camiseta para Eduardo Matías, y este es José Saturnino Cardoso, el director técnico paraguayo del equipo de Municipal, que lo tiene a Jerez en el arco, el capitán también, Soto Macuca Portillo de León, Alas Ruiz Altán, López Martínez Rotondi, de piernas zurdas, se viene el juego aéreo para el conjunto de Municipal, la pelota que estaba dividida, marcan falta ofensiva, será saque en el propio, en la propia área del equipo Luciano, llegaban faltas sobre Osorio, número 33, uno de los defensores del conjunto de este señor, Matías Ezequiel Tatangelo, argentino director técnico del equipo del Sur, se viene el despeje, todavía no toma ritmo el juego, tarde de sábado, futbolera aquí por Tele 11, Cifuentes Osorio Moreira Morales, recuerde que estamos a través de Tele 11, la cobertura de Radio Sonora y en Chapin TV, Morales, Aranda y CUTE, Guayacuña Amaya, el balón que lo tiene, ahí estaba Walter, se viene Facundo en medio de dos, falta, y se juegue el árbitro central, el árbitro Carlos Galindo, el hashtag de hoy, Rojos 2022, se viene Soto, va a meter el centro, le van a devolver el balón, no logran ponerse de acuerdo, y ahora se viene Tales, y el capitán de Brasilero, que tiene que tirar el balón por un costado, defensa goleador, el máximo goleador en la historia de nuestra liga, como siendo defensa, Miguel Sumich, al igual que el mayor anotador como arquero, Fernando Arturo Patterson, hay algún problema, tenía Omar Morales, bonita, acá para dejar el balón, pero tiene que salir ahora defensivamente, Acuña, que trata de encontrar el balón, lo dejan para que tenga que salir apretado, Jerez, y la tiene que tirar por un costado el zurdo, de los denominados errores no forzados, se equivoca Municipal en esta acción, y devuelve el balón al conjunto, al conjunto luciano. Balón ahora por un costado, trata de salir en ese sector derecho, el equipo municipal en su propio campo, pelota que va al medio, de cabeza intentaba abrir, tiene que llegar ahora para el despeje fuerte, de vuelta, todavía no la baja nadie al piso, el balón se va por un costado, de manos ya, la va a pedir Cifuentes. Le recordamos el próximo martes, el juego Comunicaciones New York City, aquí por Tele 11, a las 6 de la tarde, en la CONCACAF Liga Campeones, aquí vemos la repetición de la jugada, se lleva la peor parte, Steve Makuka, y este es el flaco, Martínez hoy jugando prácticamente por derecha, abierto como un extremo, entonces el municipal está con el 1, 4, 2, 3, 1. Balón que llegaba, dividido, tiene que cortar ahora de cabeza, el cuadro, de Santa Lucía, que sale en el medio, Mafre que tira pelota, donde estaba Walter, ahí se encuentra Facundo, trata de enganchar hacia el medio, de vuelta ahora para Maya, entregaba, ahora la recuperación que tiene la pelota, para el conjunto de Municipal, se viene Andy, sigue Ruiz, jalón, doble jalón sobre el canche, hay falta sobre José Andrés, quinta falta del partido, tercero para el conjunto Luciano, y deriva en esta tarjeta amarilla, entonces, el por qué, lo repasamos a continuación, lo que se le pide a Ruiz con la pelota, que salga, tiene claridad, tiene visión, el propio Ruiz decía que era la segunda, solicitaba la tarjeta amarilla, amonestado el primer jugador, de Santa Lucía, con su malguapa Miguel Robert, Mar Morales, es el primero que sale con amonestación, número 5 en la camiseta, ahí trata de tocar Municipal, le va quedando, no logra tener posición, aquí le devuelven el balón, le queda bien acá, le quedó un poco incómodo, el balón sigue siendo ahora, para el equipo de Santa Lucía, que sale por el costado a la derecha, pegado a la línea, le está quitando la opción de Eduardo Soto, le habla al cuarto referita Tangelo, director técnico en algún momento de Malacateco, fue parte también del cuerpo técnico de Cobán con Sebastián Bini, Soto, atrás juega, mejor para Jerez, le devuelve el balón, aquí se equivoca, logra y mejora la plana Ruiz, el balón que viene, le pega pero muy mal, es extraño, es curioso, es llamativo, segunda equivocación en el fondo, para el conjunto de municipal, y porque es llamativo, porque es curioso, porque quien tenemos en imagen, Jerez es uno de los mejores guardametas con los pies, se equivoca por segunda ocasión, un error no forzado, y compromete la acción de juego, ahí está la amonestación de Omar Morales, la pelota que viene acá, en el medio, recupera, tres cuartos de cancha para Santa Lucía, abren por izquierda, se viene con el balón dominado, aquí logra salir con un toquecito, pero no logra hacerlo de buena manera, a dos tiempos, se queda Jerez, en el primer disparo directo al arco de Ricardo, y que lo debemos de anotar de esa manera, minuto 10, para la estadística, la visita consigue, la primera jugada de manera ofensiva, teniendo apoyo, siendo solidario, disparando de larga distancia, a doble tiempo Jerez, una pelota brava con potencia, no solamente se deja levantar el centro, hay dos posibles receptores, no gana, ni la primera, ni la segunda pelota, el equipo escarlata, y el rebote le favorece, a Kotsumal Guapa, uno de sus mediocampistas de llegada, y consigue marcar, segunda tarjeta amarilla en el partido, parece que se acerque al futbolista, sexta falta, tres para cada equipo, y ahora tarjeta amarilla para Jaime Alas, segundo jugador pintado de amarillo, gracias a Jonathan David Polanco, Melvin Vladimir Errarte García, que en paz descanse, por él fue el minuto de silencio, lamentablemente perdió esta vida terrenal, árbitro asistente de la tercera división de ascenso, descansa en paz, ahí llegaba la falta de Jaime Enrique, ya un amonestado por equipo, entonces, Roberto, Roberto García, precisamente, ya ahora estamos al 100%, entonces, Oscar Antonio, y Roberto, esa era la información, el profe Vladimir, venía a dirigir el partido, entre el equipo, el serinal y rayados que está justamente, y que en paz descanse, por eso fue el minuto de silencio, ataca municipal, se viene la opción para municipal, aquí en el área, la salida que busca el cuadro, de Santa Lucía, sigue siendo ahora para municipal, dentro del área, se va a dar la vuelta, no logra tener la comodidad total, ni la comodidad, ni la claridad de ideas, parecía, una buena opción para municipal, no es jugada de riesgo, no finaliza, la acción con disparo, como si lo hizo el cuadro Luciano, si en la primera presencia, con cierto grado de nivel, de peligrosidad, en la portería de Morán, hubo dos o tres chances, que parecía, para poder disparar, y probar a Morán, aquí llegaba, la pelota a las manos de Jerez, ya estaremos de vuelta, con Luis, abren ahora para Soto, 0 a 0, en casi 12 minutos de juego, en el trébol, fecha 12, del torneo de liga, quedarán 10, para finalizar la clasificación, le devuelan la pelota, bonita pared, pero no logra, llegar con peligro al arco, recupera Andy, y Ruiz que abre ahora, por el costado de la izquierda, se viene a alas, Jaime Enrique, que hace jugar a Municipal, ahí se viene, la opción de Altango, lo deja por abajo, ahí llegaba, está pidiendo una falta, dice Cuegue, se caía dentro del área, aquí llegan a otra barrida, en el otro sector del campo, le va a llamar la atención, al flaco que hoy juega por derecha, algún inconveniente con Víctor Guay, ex gobanero, y aquí la repetición, la barrida que llega por intermedio, de William Amaya, y posteriormente esto, lo marcado de José Carlos Martínez, en otra barrida, la primera no se marca, la segunda por intermedio, y la cuarta falta del conjunto de Municipal, marca, para mí no es tiro libre penal, aquí llegaba la opción que tiene el cuadro de Santa Lucía, en el medio del campo, se viene Municipal, trataba acá de salir, prefiere tocar en el medio, la pelota que va un poquito atrás, será para Milciades, Portillo, el defensa que viene, se pone la chumpa de creativo, le pega fuerte, pero desviado del arco, de Luis José Morán, a ver la repetición, mira la pierna derecha del jugador de Municipal, es la que busca el contacto, la deja, extendida tras la barrida, eso es lo que nos dicen los compañeros, la rodilla derecha por parte de William Amaya, el árbitro Miran no le tapa a nadie, la visual está muy cerca para poder juzgar, y en 14 minutos, alas con la primera aproximación, del centro hacia la izquierda, con asociación, la primera del partido para los roncos. En el medio, la pelota que tiene Santa Lucía, que salió campeón, dirigido por Mario Acevedo, actual técnico de Guastatoya, en el medio, se viene la opción que tiene el equipo rojo, tres cuartos de cancha, el zurdo ahora tirado por derecha, intentaba jugar, nadie en el flanco izquierdo, aquí se viene Facundo, y este es Walter, que va a tener ahora la marca de Pedro Manuel Alejandro, siempre pisando, quiere zurda, prefiere dejarla para que alguien más despeje, y el balón ahora se va pegado a la línea, la pierde Morales, y este es Soto, por llegar a 15 minutos de juego, de la Liga Nacional de Fútbol. En el otro partido, 0 a 0, nueva concepción ante comunicaciones. Se complica acá, no logra llegar, quería, ahora sí, adelante, Luis Inho, y cuando, ya salen los técnicos, porque, el profe Tatallo, quiere que el ritmo de competencia, para el FC Santa Lucía, sea, mucho más allá de las líneas del centro, en el reclamo, en la jugada, dentro del área, que reclamaba allí, el aficionado, pero también, el cuerpo técnico, de municipal, cual sale muy molesto, el profesor José Saturnino Cardoso, pidiendo una pena máxima allí, mientras el cuarto árbitro, el profesor Juan Manuel Morales, le decía que se tranquilizara, que se calmara, que no existía, tal falta, para poderse, marcar una pena máxima, en ese minuto de juego. Gracias Luis, a nivel de cancha, en el estadio del Trebo, el Manuel Felipe Carrera, aquí pelota dividida, llegaba Sifuentes, ha marcado, pelota a favor de municipal, Carlos Galindo, árbitro para este encuentro, ya lo decía Oscar, 0 a 0, en el otro partido, y el de Cobán, que empezará a las y media, ¿verdad? Sí señor. De pierna derecha, Macuca, el Yoruba, que tira pelota, al frente, tiene que llegar acá, dividida, trata de recuperar, Santa Lucía, en propio campo, de pierna zurda, tira el balón, por el otro costado, en el medio, pelota dividida, aquí venía, amortivo el balón, en el medio, la pide Soto, ya se proyecta, le tiró bonita pelota, acá para que encare, se viene, en ese flanco izquierdo, el toque, le devuelve la pelota, un poco comprometida, sigue Soto, siendo hasta el momento, la mejor salida, que tiene Rojo, ahí está López, y Emerson, que dejan cortito, de vuelta para Eduardo, sigue Soto, la toca para Emerson, ahí estaba López, levanta la vista López, la va a dejar, pero no logra, ahí es Tales, quien sale cortito, llegaba, pedía una falta, pero la tiene, en posesión, el conjunto de Santa Lucía, ataca tres, se trata de ordenar, municipal acá, llegaba, le logra, el balón, y ahora la va a tener, en el medio campo, la toca, en cortito, le tiran pelota larga, para que venga ya, por ese costado, el balón le quedó demasiado, y se pierde, para que sea, un saque de manos, adelante Luis, que pasa, por ahora, Calindo, le llama la atención, ahí platica con Macuca, con Andy Ruiz, también, dice que regrese, hacia su lugar, hacia su posición, porque de alguna manera, reclamaba, mientras sale, José Saturnino Cardoso, indicando allí, alguna situación, de marcación, de, con excesiva fuerza, de parte del rival, y demás, pero, el servicio lateral, que favorece al conjunto, del EFSC Santa Lucía, Roberto. El balón que llegaba, aquí en el medio, hay una falta, ya tiene la pelota, Amaya, la va a dejar, me parece, para que venga, Morales Granado, se va a quedar ahí, el número dos, enfrente lo tiene, sobre la pelota, a Altán, Pedro, Manuel Altán, el balón que viene, ahora por el costado, a la derecha, intenta Santa Lucía, por llegar a 20 minutos, este es Amaya, le roba la pelota, Jaime, pero se va para tiro de esquina, será córner, que favorece al equipo de Santa, se viene tiro de esquina, para el conjunto, de Santa Lucía, todos se ordenan en el área, ahí está, cero a cero, tarde de fútbol, por Tele 11, recuerdo estar pendientes, desde Chapin TV, donde tenemos las mejores noticias, nacionales, internacionales, lo más viral, espectáculos, deporte, se viene el conjunto, de Santa Lucía, aquí intentaba, tiene que sacar la pelota, en despeje, el conjunto, de Municipal, vamos a ver, que nos muestra, se viene con velocidad, rotonda, y lo está marcando, cerquita, del amonestado, Morales, sigue Rotondi, sigue, ahí está, el número 10, se dio bien la vuelta, le va a quedar de zurda, gol, 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 de Municipal, se vistió de 10, rotondi, se intentó la jugada, y la definió, muy bien, Pedro Manuel, Altán pone arriba, en 20 minutos, al rojo, 1 a 0, lo hizo Altán, lo hizo Municipal, y lo hace a través de una jugada de contra, tras un tiro de esquina, de Santa Lucía, Cotsumal Guapa, Rotondi aguanta absolutamente todo, observa Altán, intercambian los papeles, el giro que hace sobre su propio eje, cambia de perfil, zurda abajo, donde no llega Morán, asiste, Rotondi, define, con enorme calidad, dibuja, Altán dibuja, Altán, y lo hace de gran manera, y le sale esta acción abajo, 1 por 0, lo gana Municipal, Luis Giovanni García, gol de Altán, el que tanto hablábamos, que debe ser el conductor, tras la ausencia de Sequén, de este equipo de Municipal, se convierte hoy en anotador, y la bronca acompañada, tras un torneo irregular, para Pedro Manuel, Luis Giovanni García, lo gana Municipal. Es de esa manera, y se concentra demasiado, a la hora de recibir la pelota, Pedro Altán, y él sabe que tiene, pues esa responsabilidad, y puede tener la facilidad, incluso de pegarle, desde media distancia, como en otras veces lo he hecho, hoy consigue una bonita anotación, pienso que también, hay algunos jugadores allí, zagueros, que también le tapan un tantito, la visibilidad, a Luis Morán, sin, lógicamente menospreciar, cómo se da la acción de juego, para poder llegar a culminar así, en el 1 por 0, pero si, hay algún tipo allí, de pared, que no le permite ver, hacia dónde va, el balón, ya cuando se tira, es un tanto tarde, para poder, hacer contacto con la misma, a la celebración, del cuerpo técnico, de los rojos, es evidente, porque está, luego del enfrentamiento pasado, necesitado, de poder ganar, el enfrentamiento, lavarse la cara, reivindicarse, con sus aficionados, sin poder ganar, sin poder ganar, los tres puntos, en su casa, aquí se viene, Santa Lucía, 1 a 0, lo gana el rojo, en el trébol, pedía una falta, Facundo, la pelota, que viene ahora, de vuelta, ahí está, en la salida, que busca, Soto, Amaya, en la marca, no lo quiere dejar, pero sigue trascendiendo, ya está en el campo, de Santa Lucía, ahora será para Milciades, hasta Portillo, Portillo, que toca de vuelta, para Soto, Soto, que toca hacia atrás, la tiene Alas, el chero, que viene, el toque, que va para la delantera, se la devuelven en pared, y ahora mete el centro, el segundo palo, se le va, pero no logró tener contacto, con el balón, ahí será ahora Paraguay, y Víctor, que tira pelota al medio, pero la pelota, se va desviada, será saque de manos, que favorece, al cuadro, Escarlata, en la jugada, ya la vamos a tener de vuelta, pero creo que hemos mencionado, y mucho a Rotondi, como conductor, la enorme definición del tango, pero creo que llega a tener mérito, puedo equivocarme, pero según lo observé, fue Eduardo Soto, que de derecha despeja, pero es un despeje, no solamente para reventar, es un despeje orientado, apurado, apresurado, con su pierna no hábil, buscando la, que está de manera solitaria, el compañero Rotondi, y luego ya lo que hemos descrito, y observado, en 24 minutos, se convirtió, en el primer remate, directo en el partido, para los rojos, y se fue al fondo, uno por cero, lo gana el municipal, vamos a ver, cómo maneja, la victoria, y al igual, que la, que va a tratar, de reaccionar, Santa Lucía, Roberto, con este, un parcero, cambia todo, ¿sí? municipal, Matías Tatáñez, lo pone a calentar, al jugador, número 16, Kenner Lemus, necesita darle, movilidad, al compromiso, y es por esa razón, que ya calienta, Kenner, en cualquier momento, podría ser llamado, antes de la finalización, quizá, para poder, aportar, al equipo Luciano, bueno, Kenner Lemus, formado en fuerzas clásicas, de comunicaciones, son volantes central, pese a eso, sabe con el balón, pero más que nada, su función, es destruir, y entregárselo, al que sabe de su equipo, llama la atención, que sea una variante, por el centro, donde está la línea, y me parece, que más jugadores, ubicó el conjunto Luciano, veremos si se confirma, si es por un tema táctico, o si es por algún, resentimiento muscular, como nos apunta, de buena manera, Luis García, aquí vendrá ahora, el despeje de Morán, a falta todavía, de varios, de muchos partidos, Municipal, se está poniendo, momentáneamente, como segundo lugar, de la tabla, todavía veremos, qué pasa, está cero a cero, nueva concepción, y comunicaciones, Malacateco, que también, está pendiente, su juego, al igual que Cobán, y Antigua, que son los que podrían, pelear, ese, ese lugar, en la tabla, mañana, continúa, la fecha 12, hoy por la noche, juega, Shilajuma, la cateco, y mañana, Chihuahua, Antigua, al mediodía, mismo horario, para Iztapa, Huastatoya, trata, trata de salir, jugando, con mucha parcimonia, Santa Lucía, en el fondo, 25 minutos, de juego, en este primer tiempo, la próxima jornada, la 13, se estará jugando, el próximo fin de semana, Municipal, visitará, Huastatoya, el domingo, mientras que, Santa Lucía, recibe a Chihuahua, y este es Tatangelo, el técnico argentino, del equipo, Luciano, le pega abajo, al balón, únicamente con la vista, observa Jerez, cómo se va, y llama la atención, ahí, Ricardo, Oscar, sí, porque tiene libertad, tiempo y espacio, para recibir, pero también, para disparar, la tercera, sorpresa, por así decirlo, tercera ejecución, en el partido, que tiene el cuadro, Luciano, por uno directo, dos desviados, decir que no es un equipo, que se viene a encerrar, como sus precauciones, trata de presionar, sobre todo, la salida del guardameta, el primer bloque, de Municipal, es donde el conjunto, Luciano, va en pelota, presionada, acá es precisamente, excelente compañeros, Traba Martínez, Soto, es el que busca, de pierna derecha, a correr rotondia, acá es cuando parece, que se pierde ya el balón, con la marcación, de Omar Morales, como puede, entrega, y luego, inventa una acción, aquí llegaba, Municipal, intentando, la pelota, se va por un costado, será de manos, para el cuadro rojo, ahí en la marca, sobre Altán, de parte de Brian Morales, ahí sale, la deja hacia el frente, el equipo de Municipal, tratando de presionar, en la salida, Sifuentes, que tira pelota, por izquierda, el balón se va, perdido, será de manos, para Santa, 0 a 0, la nueva, con comunicaciones, ya por empezar, el partido, de Cobán Imperial, en estos partidos, que son los de vuelta, de todo lo sucedido, en la primera, en la primera fase, de la clasificación, de las 22 jornadas, para luego, clasificar 8, y jugar cuartos, semifinales, y la gran final, del torneo, clausura, ahí, dándole indicaciones, a Pedro, y a Andy Ruiz, también, se arman, las parejas, se viene detrás, del balón, Brian Morales, ahí está el número 2, ya se acerca, también, Guay, me parece, que se hará, en cortito, casi, por llegar a media hora, el centro, que viene por arriba, demasiado larga, será de arco, para Jerez, lo desaprovecha, totalmente, el equipo Luciano, tratan de sacarle, provecho, al ruso, Alexi Fuentes, no pensaría, que la mayoría, de balones, como este, deben de ir, sobre Tales Moreira, tema de la altura, sabemos, que va bien, precisamente, en la pelota aérea, dividida, hacia la ofensiva, entre las dudas, las conversaciones, creo que ahí, estuvo, al final de cuentas, el pecado, por parte de Cozumalhuapa, de no aprovechar, una ocasión, que parecía, que podía causarle, algún tipo, de problema municipal, que ahora, no juega brillante, pero gana, en 30 minutos de partido, recupera, la mayoría de balones, en el medio campo, de ahí es cuando, uno piensa, de que por eso, buscaba, su entrenador, o había pensado, en que Nerlén, por el momento, aguantó el cambio, ya nos comentará, Luis Giovanni García, el pecado, de Oyuki, Alas, pide el espacio, correspondiente, y se viene, cambio, adelante, Luis, es de esa manera, Roberto, jugador, con, la camisola número 16, que Nerlemus, está dentro de la cancha, el 5, ha salido, Omar Morales, tenía tarjeta, de amonestación, y el profesor, Tatangelo, 30 minutos, justamente, le dio de participación, y, ya, ha salido, el jugador, así de que, un elemento, de piernas frescas, para el conjunto, Luciano, sí, da la impresión, que no es por una situación, táctica, sino es para no quedarse, con un elemento menos, la jugada de la anotación, daba la sensación, que en cualquier momento, intentaba trabar, para recuperar, Omar Morales, se aguantó, en esa acción, el poder, ir sobre el balón, o intentar frenar, a Rotondi, y luego, conocemos la historia, Rotondi, para el TAN, y la anotación, en 30 minutos, no lo piensa, el director técnico argentino, y Lenus, para adentro, en lugar de Morales, amonestado, desde el minuto 8, así que, realiza la primera variante, la primera modificación, Matías, Ezequiel, Tatangelo, juega hacia atrás, Tales, en la salida, que busca el cuadro, de Luciano, abren por el costado, de la izquierda, va Rida, que llegaba, y el balón será de manos, para los visitantes, ahí está Cifuentes, que se proyecta por izquierda, de manos, que juega hacia atrás, el toque que viene, de pierna derecha, tira pelotazo, pero ahí está Jerez, que da tranquilidad, en el área, municipal que empezó el torneo, con varios partidos, sin recibir gol, varios juegos en cero, cuatro para ser específicos, y luego ha recibido, en todos los últimos encuentros, la clasificación termina, el 4 de mayo, municipal estará visitando, a Choapa, y el equipo de Santa Lucía, estará cerrando, en casa, contra Iztapa, ha caído el ritmo del partido, municipal invita, Santa Lucía, a Cochumaruga, para salir, para posteriormente, en su segunda línea, intentar frenar, recuperar, y hacer algo similar, a lo del gol, es decir, una contra orientada, aguanta, ya no presiona, tan arriba, como en los primeros minutos, luego el minuto 25, ha intentado, tal y como lo digo, que Santa, sea el conductor, no ha tenido espacios, un par de veces, juego directo, de Tales Moreira, tratando de sacarle provecho, por el pasivo interior, en el uno contra uno, de Mafri, y su velocidad, sobre el marcador, Eduardo Soto, hasta el momento, ha sido estéril, la intención, por parte, del defensor central, y capitán brasileño, del conjunto Luciano, 33 minutos, uno por cero, lo gana municipal, adelante Luis, el jugador número 12, William Arroyo, precisamente, que tiene que hacerla más sencilla, que tiene que hacerla más, más rápido, el cambio de juego, y desde luego, con eso, pues no va a retrasar tanto, por eso es que se pierde, en la salida, por eso es de que, él grita, es el que más se mete, al juego, Saturnino, un poco más calmado, ya ahora, con una anotación, su equipo. Gracias. Ahí está Jerez, que, observa, pensando hacia dónde va, saldrá, en corto, con Makuka, ahí está Steve, va a pasar el medio, tira pelota, vamos a ver, ganándole la espalda, pero no le queda en las manos, a Morán. Tercera jugada consecutiva, que Municipali busca esto, tiene mucha salida, con sus centrales, sobre todo el caso de Makuka, busca sacarle provecho, en el uno contra uno, al flaco Martínez, sobre el ruso Cifuentes, las tres acciones, han quedado, o para el saque de puerta, o al beneficio, de las manos de Morán. hay un inconveniente, ya pide el cuerpo médico, que ingrese, adelante Luis. pide que ingrese, la parte médica, para poder atender, a el jugador, Steve Makuka, del equipo de Municipal, queda con alguna molestia allí, pero, todavía el referee, pregunta allí, cómo se siente, y demás, porque, también es necesario, saber cómo está el jugador, mientras ahora, aprovecha, el profesor Matías Tatáñelo, para dar, instrucciones, a Juan Osorio, cómo es que tienen, que encarar el enfrentamiento, y así mirar el resultado, para poder buscar, el empate también, en el duelo, porque esto es importante, el mantener, el aspecto positivo, hablando de aspecto positivo, bien que le hablaba ahí, al jugador, uno de los elementos de Municipal, o el antebierto por izquierda, Emerson López, el profesor José Saturnino Cardoso, le decía que se concentrara, que estuviera tranquilo, que él sabe cómo jugar, y de a poco, se va metiendo, el 22, en el compromiso. Todas las incidencias, a nivel de cancha, con Luis Giovanni García, ahí está el técnico argentino, ya, tendrá que salir, mil siades, para luego ingresar, cuando se lo, permitan los árbitros, y en el lugar correcto, aquí se suendrá, entonces, el despeje, para Municipal, viene aquí, en el corte, y ahora, hay otro lesionado, pero allá, y es Altán, adelante Luis, otra vez, y se lleva las manos, al rostro, ahí precisamente, tan rápido, como se puede, llaman a los elementos, de los bomberos, municipales, con la camilla, si es necesario, poderlo sacar así, y, ahora, pues, el doctor, también, del conjunto, escarlata, hace la revisión, la cosa, es que se ha interrumpido, eso es lo que, hay que mencionarlo, también, demasiado interrumpido, demasiado atropellado, el partido, por este tipo de jugadas, de lesiones, dentro de la cancha, que no le permiten, la fluidez, que se necesita, en un enfrentamiento, de liga mayor, dadas esas mismas, consideraciones, Luis Giovanni García, me parece oportuno, recordar, quien espera turno, tanto de los rojos, como el cuadro de visita, al conjunto, Luciano, adelante Luis, es así, Estuardo Sican, número 12, en el conjunto de municipal, Jarin Quesada, con el 7, José Rosales, con el 6, Yadir Matos, con el número 20, José Franco, con el 19, José Morales, con el número 16, Ronaldo Velásquez, con el número 25, por el equipo de Santa, Kenderson Navarro, Fernando Fuentes, con el 14, Kenderson, tiene el número 81, y el jugador número 20, es Diego Ruiz, Emerson Cabrera, con el 18, Luis Rosas, con el 31, y Carlos Rodríguez, con el número 19, son los que todavía esperan turno, por parte del conjunto, de Santa, Oscar Antonio. Aquí se viene la salida, que busca el cuadro, de Santa Lucía, Tales, que juega para Mafre, ahí está Icuté, toquecito al medio, se viene ahora, vamos a ver, Walter la toca en corto, de vuelta hacia atrás, sigue en el movimiento, lo deja Perfero atrás, el brasileño, le tira el balón, demasiado comprometido, ahora sí, llegaba a apretarlo, Jaime, y el balón se va por un costado, por llegar a 40 minutos, 1 a 0, lo está ganando Municipal, en el trébol, a través de Tele 11, porque con nosotros, el fútbol llega más, ¿qué le dice Cardoso, ahí al árbitro Luis? No, fíjate que, es siempre para poder mantener la pelota, para poder que entiendan, qué es lo que él, se necesita, y poder siempre, carburar, ataca Municipal, va a buscar el segundo, le queda Rotondi, ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol! Se necesitaba una jugada, para despertar el juego, que había entrado en un letargo, y le devuelve la asistencia, Pedro Manuel, aquí excelente, el canche que apretó, y vino Pedro Manuel, y se puso ahora, él a 10, y está habilitando a Rotondi, que define, como mesa de billar, a la esquina, 2 a 0, lo gana el rojo. Sí, la superioridad numérica, la gana Municipal, ante la presión individual, de Andy Ruiz, no gana el balón, pero sí, hace que se comprometa, le queda al tanque, es conductor, que abre, y tiene otra opción, de volver a Ruiz, pero prefiere, por supuesto, al goleador, del torneo de apertura, y ahora, goleador del certamen, de clausura, todo el cuerpo orientado, para poder hacer, la superficie de contacto, la presión alta, de Ruiz, la conducción, de Altan, y la muy buena definición, con superioridad numérica, del cuadro Escarlata, esa definición, de Rotondi, 2 a 0, adelante, Luis Giovanni García. y que interesante, escucharlo de Tatangelo, porque, a pesar de la, pérdida parcial, del 0 por 2, se le dice a su grupo, que falta todavía, que no se desanime, que vayan hacia el frente, mientras del otro lado, el profesor, José Saturnino Cardoso, le aplaude a su grupo, de jugadores, y le dice, que es de esa manera, como se debe jugar, y que mantengan siempre, la pelota, no se desconcentren, le llama, a, el jugador Soto, y le dice, que precisamente, pues también, tenga más salida, sobre el costado de la izquierda, vamos a ver, cómo le va en esta. Toquecito, que viene al frente, municipal, buscando el tercero, lo gana 2 a 0, López, deja de taquito, le da tiempo todavía, de meter a Soto, pero va a las manos, de Luis José Morán, el árbitro, observa, ya por llegar a 42 minutos, no creo que va a adicionar, mayor cosa, en este primer tiempo, balón hacia el otro, sector, levanta la vista, tiene tiempo y espacio, prefiere jugar ahora, para Osorio, a través de la etiqueta, rojos 20-22, desde el Rosario, Cabañas, Zacapa, Cristian Navas, reporta transmisión, Wagner Ruiz, junto a la familia, Vargas Arias, están disfrutando, del partido, en la colonia, Landívar, en zona 7, Brian, y Totti, dice, están atentos, pues, gracias por estar ahí, utilizando dicha etiqueta, sus comentarios, son bienvenidos, en esta transmisión, que gana Municipal, dos goles, por ser anotación, de Altán, y de Rotondi, y más allá, de la asistencia, y gol, que tiene cada uno, Altán, y Rotondi, son lo más, clarito, y prolijo, que tiene Municipal, en el ataque, las circunstancias, de la efectividad, por supuesto, hacen eso, porque quitando los goles, uno si le busca, y más, pero hoy, era ganar, tras la muy mala sensación, y por ende, resultado ante a Chuapa, se le está ganando, un equipo, que seguramente, estará dentro de los clasificados, peleando por el título, sin mayores problemas, reitero, no es brillante Municipal, pero el rival, tampoco ha sido superior, entonces, lo gana bien, lo gana con dos recuperaciones, con diferentes maneras, pero buena conducción, sacándole provecho, una a la igualdad, numérica, la otra a la superioridad, y si, por supuesto, lo que bien mencionas, Rotondi, Altán, Altán, Rotondi, por el momento, la pareja que tiene Municipal, ganando. Y una de las variantes, que tiene en el medio, está en recuperación, le mandamos un abrazo, a Marlon Renato Sequén, y a también pronto, a regresar, John Méndez, que son dos de los volantes, que juegan, de tres cuartos de cancha, hacia adelante. Pensé en algún momento, que lo iba a utilizar hoy, fíjate algunos minutos, entonces, en el manejo, todavía creen, que no es, el momento, y habrá que esperar, una o dos jornadas más. En el medio, se viene la opción, que tiene el cuadro, de Santa Lucía, de pierna derecha, trataba de meter acá, recupera, y tira pelota larga, para pelear ahí, con los dos centrales, adelante. El Anchi. Fíjate que veo, a Emerson Cabrera, hacer el trabajo, de calentamiento, en el equipo, del FC Santa Lucía. Ahora, en municipal, pues normal, después de los 35, ver a todo el grupo, hacer ese tipo de trabajo, pero si acelera, con todo, el número 18, del conjunto visitante. El mapa de calor, de Pedro Altán, Oscar. Sí, todo en el medio, en el medio, hacia adelante, lo que nos muestran, nuestros compañeros. Se le pide eso, que juegue por detrás, del delantero, y qué más se le puede acotar, en una primera parte, donde ya hemos resaltado, su gol, y su asistencia. Y en los goles, no solamente son de Altán, y son de Rotondi. Tiene que ver, Martínez, y Soto, en el primer gol, tiene que ver Andy Ruiz. Cuando se confirma, lo que nos decía, vía interna, ya Luis Giovanni García, acerca del minuto, que se le sumará, a esta historia. Roberto García. Un minuto de recuperación. Excelente, así que, un minuto 45, cumplidos, 2 a 0. Altán Rotondi, tienen ganando a Municipal, en el trébol, fecha 12. Y reaccionó mal, y Couté sobre López. Les llega a hablar, el árbitro central, y atrás está, lesionado Emerson, y ahora sí, Tarjeta María, adelante Luis, sobre Máfricuté. El número 21, sí, efectivamente, Roberto García, Máfricuté, Máfricuté, elemento que precisamente, lo conocimos, en el conjunto, de Deportivo Petapa, Máfricuté, ahora con Tarjeta María, a partir del minuto, 46 de juego. En cualquier momento, termina ya, esta primera parte, anotando ahí, la, la amonestación, para Máfricuté, Noé y Couté, en algún momento, símbolo de Petapa, ya se terminó el tiempo, será, de que saquen, a Emerson López, y prácticamente, dará por, finalizado el juego. En su primera parte, fecha 12, aquí a través de Tele 11, a través de Tele 11, van a tratar afuera, del terreno de juego, Dando indicaciones, Cardoso, de pierna derecha, mete el centro, a las manos de Jerez, termina la primera parte, termina los 45 minutos, 2 a 0, Altán Rotondi, que están, poniendo a ganar, en esta primera parte, a Municipal, en el trébol, fecha 12, a través de Tele 11, Chapin TV, y Radio Sonora, del grupo, Alba Visión, los jugadores, que, ya se retiran, a los camerinos, mostrábamos, a Morán, ahora Jerez, parece que fue a ver, cómo se había recuperado, López, se va también, Tatángelo, y los jugadores, de Santa Lucía, recién ingresados, en el caso de, Kenner Lemus, y Brian Morales, y el cuerpo técnico, rojo, que también va, hacia el vestuario, en este recinto, de la zona, número 3, de la capital, nos vamos, a una pausa, y venimos con más, esta es la Liga Nacional, de fútbol, no entiendo, se supone que este, ya debería haberse quitado, no, me dijeron, que este sería el mejor, que los hongos, no arruinen tu día, el pie de atleta, se elimina, utilizando el tratamiento, correcto, usa Canestén Extra, su fórmula, que combina, cinco ingredientes, para un alivio inmediato, desde la primera aplicación, Canestén Extra, si funciona, la alineación peligrosa, la defensa, con Alka-Seltzer, disfruta tus momentos, rápido alivio de acidez, agruras, indigestión, y dolor de cabeza, Expedientes presenta, amar a más de una persona, yo mi relación, la tengo que cuidar, tanto con Arvin, como con Paola, sí, de mí, las tres juntas, Poliamor, tres, no son multitud, más allá de la pareja, siempre ha existido, pero no te hagas, domingo 13 de marzo, a las 20 horas, y así como ustedes, se apoyan en Poliamor, o practican en Poliamor, puede tener la exclusividad, con solo una persona, por pensar, por Canal 3, el Super Canal, El martes 15 de marzo, por Tele 11, se juega la liga de campeones, de CONCACAF, desde el estadio, Doroteo Guamuch Flores, Comunicaciones recibe, a New York City, en los cuartos de final, Comunicaciones, ante New York City, martes 15 de marzo, 18 horas, por Tele 11, con nosotros, el fútbol, llega más, en Tele 11, Irma la Dulce, ¿Te puedo dar un cheque de viajero? Un sábado, con gratos recuerdos, ¿Cómo te digo? No mal, ¿Qué están haciendo, todas estas chicas aquí, a esta hora de la mañana? ¿Nos vamos? Una relación insólita, y muy complicada, entonces debe amar, un gran clásico, Irma la Dulce, sábado 12, 20 horas, Tele 11, En Tele 11, Gobs Whisperer, ¡No! ¡Jim! Hay que irnos, ¿Ir a dónde, Dan? ¿A la luz? Un viaje lleno de dolor, No sé si esto desaparecerá, Gobs Whisperer, de lunes a viernes, 19 horas, Tele 11, Estamos de regreso a través de Tele 11, lo gana Municipal, y lo hace dos goles por cero, ante el conjunto de Santa Lucía, Cochumal Guapa, vamos al recuento de los daños, y lo que fue esta primera parte, un equipo luciano, que ha intentado, que formó, con una línea de cuatro en el fondo, luego estructuró mucha gente, en el medio campo, para dejar a Isaac Acuña, como única referencia ofensiva, lo de Municipal, 1, 4, 2, 3, 1, por momentos, el Flaco Martínez, haciendo diagonales, buscando área, convirtiéndose, no sacándole provecho, pero convirtiéndose, en un segundo delantero, la presión alta, me parece interesante, hoy Municipal, con este esquema, con esta idea, pero sobre todo, la predisposición, me parece que ha sido, una realidad, que se ha visto mejor, claro, lo está ganando, y el resultado, por supuesto, te puede maquillar cualquier cosa, pero en este partido, ha sido superior, primera llegada, fue de larga distancia, tres tuvo de esta forma, el conjunto luciano, a doble tiempo, disparo que no llevaba, mayor peligro, Jerez decía, que no hay atención con esta, en la táctica fija, de acuerdo a lo trabajado, divide, el jugador, de Kotsumal Guapa, Martín Strava, ya la ha criticado mucho, por la falta de certeza, esa decisión, a la hora de ir, a la pelota dividida, que el flaco, lo hace de muy buena manera, de derecha Soto, ya tenía visto, a Rotondi, que hace jugar al tan, y lo que le pueda acotar, me parece que queda de más, queda corto, para una acción, muy buena, porque así lo pensó, y así lo pudo realizar, al tan, con una facilidad, de cara a portería, no propia de un generador, sino de un anotador, Rotondi, intercambiando, los papeles, con Altán, como puede, hace la zona de contacto, y Altán, reitero, con una muy buena definición, y el uno por cero, esta toma, es espectacular, por parte de nuestros compañeros, para ver, que Morán no estuvo, bajo ningún momento, cerca de poder atajar, el grito, la rabia, por parte de Altán, y acá lo que decíamos, el jugar para atrás, y comprometer al compañero, va a perder el balón, el error es girar, buscar hacia atrás el apoyo, tiene superioridad numérica, en la recuperación municipal, lo ha buscado de esa manera, y lo consiguió, presión, de Andy Ruiz, Altán está muy rápido, no solamente de pierna, sino de mente, y Rotondi, que para eso lo trajeron, para este tipo de acciones, no perdonar, tiene para Andy Ruiz, pero dásela al que es un killer, dásela al distinto, dentro del área, y la marca muy bien, orienta todo el cuerpo, es una muy buena definición, de verdad, por parte del argentino, para cruzar los dos balones, al ángulo inferior izquierdo, de la portería de Luis Morán, no ha tenido mayores problemas, el árbitro central, en un partido que no le ha exigido, pero que parece, que él mismo no se ha complicado, a mitad de camino, 2 a 0, lo gana el conjunto de municipal, estaremos en la pausa, y al volver, tendremos los números, y por supuesto, los resultados, de las otras canchas, pausa y volveremos. Sabemos que sos el protagonista, de tu propia historia, y queremos que disfrutes, de la mejor velocidad, y el mejor entretenimiento, contratá Claro, hogar triple, con velocidades, desde 15, hasta 200 megas, con Claro TV, línea fija, y Claro Video, contratalo, en puntos de venta, alcanza todo, con el internet, más rápido, ¡Claro que sí! Disfruta de lo exótico, lo exclusivo, lo fresco, lo variado, para llevar, y servicio a domicilio, directo a tu casa, a tu trabajo, o a donde quieras, no te quedes con el antojo, y disfruta de los sushis, más frescos y deliciosos, con una explosión de sabores, solamente, con Tepan Yaki, llámanos al PBX, 2231, 2231, o al WhatsApp, 3089, 4804, el momento decisivo, ha llegado, el equipo Bianconeri, quiere frenar, el avance, del submarino amarillo, es la UEFA, Champions League, Juventus de Turín, ante Villarreal, miércoles, 16 de marzo, 14 horas, por Televisiete, este juego, es presentado por, Heineken, y Mastercard, patrocidadores oficiales, de la UEFA, Champions League, todo fue mi culpa, soy una mala persona, American Pie, la boda, 20 horas, Tele 11, en Tele 11, los Cowboys, Vinimos para que nos diera trabajo, una época dorada, ¿Quién sigue? Uno de los grandes, ¿Tú has disparado esto? ¡Sáquenlos! ¡Sí, señor! John Wayne, y una gran expedición, los Cowboys, domingo 13, 20 horas, Tele 11, cuando viste mi destino, ¿qué viste? Y ahora, a esta generación, a una era plateada de hoy, comenceé el entrenamiento, que Llorel planeó para mí, crece en el destino, Luis, solo el que haces, te pase, la criptomita azul, me quita mis habilidades también, sin lazos, ni moños, es un regalo, Smallville, de lunes a viernes, 18 horas, por Tele 11. Estamos de vuelta, a través de Tele 11, municipal, dos goles por cero, derrota, Santa Lucía, Kotsumalhuapa, en el marco de la jornada 12, certamen de clausura, de la Liga Nacional, el fútbol, a través de Tele 11, Los Rojos, derrotando al equipo Luciano, de esta manera. Los números, 2 a 1 en disparos a golpe, y los de esquina, solamente uno, que fue el que propició, la primera anotación, del equipo Escarrata, solamente un fuera de juego, y fue para la visita, 13 faltas, una más, para municipal, tres tarjetas amarillas, al 12, Jaime Alas, por los locales, al 8 y al 45, Omar Morales, y Mafre, no vehicute, doble amarilla, que deriva en roja, roja de manera directa, no existió, y posesión de balón, 52 a 48, municipal, fue superior, pese que del 21, al que, 30, puede ser, bajó bastante, el ritmo de juego, invitó a Cochumalba, para atacarlo, pero municipal, fue el que siempre, en el primer tiempo, estableció las condiciones, supo a que se jugaba, incluso al no tener el balón, supo que de esa manera, trataba de hacerle daño, al conjunto Luciano, no creo que cambie mayor cosa, la etapa de complemento, un municipal, que lo gana 2 a 0, y que buscará finiquitarlo, y que tendrá que arriesgarlo, hasta cierto punto, el equipo de visita, estamos en la pausa, y al volver, estaremos ya, todos juntos, le diremos, bienvenido al fútbol, en chapintv.com, te damos información, en línea y en vivo, a cualquier hora del día, si quieres mantenerte informado, suscríbete a nuestras notificaciones, ingresa a chapintv.com, responde, por permitir la caja, que aparece en la parte superior, de la página, y listo, entérate de todo lo que necesitas saber, en chapintv.com, tu mejor experiencia digital. El COVID-19, está tomando fuerza, y tenemos que combatirlo, sigue practicando, las medidas de bioseguridad, utiliza correctamente, la mascarilla, aplica alcohol en gel, constantemente en tus manos, lava tus manos, con agua y jabón, con frecuencia, evita asistir a reuniones, y lugares con aglomeración, de personas, mantén al menos, 1.5 metros de distancia, con otras personas, Guatemala, no te confíes, este es un mensaje, de Tele 11, en Tele 11, terreno salvaje, será el pozo, y refinería, más grande, va a haber un desastre, espantoso, y no quiero participar, en eso, lleno de peligros, y crueles enemigos, la realidad, de nuestra vida, es tan tenebrosa, que nadie la quiere escuchar, ¿qué diablos fue eso? Terreno salvaje, lunes 14, 20 horas, Tele 11, para hablar de fútbol, no bastan dos, ni tres, a veces cuatro, no son suficientes, se necesita, una línea de cinco, para no dejar dudas, en el fútbol, línea de cinco, sábado 12 de marzo, 17 horas, domingo 13 de marzo, 19 horas, por Tele 11, poder marioneta, poder marioneta, como podrán ver esta semana, programas llenos de brindos, fracturas, y de dolor, que es justo lo que queremos ver, el único sitio, donde se premia el dolor, es aquí, en Hombre al Agua, Hombre al Agua, sábado y domingo, 12 horas, Tele 11, es el amor de mi vida, tierno, Operación Zodíaco, miércoles 16, 20 horas, Tele 11, estamos de regreso, a través de Tele 11, esta es la fecha número 12, del certamen de clausura, de la liga nacional, a mitad de camino, los rojos derrotan, dos goles por cero, a Santa Lucía, a Cochumal Guapa, al 19, Pedro Manuel Altán, al 40, Eduardo Rotondi, comunicaciones, vence de visita, uno por cero, a la nueva concepción, al minuto 45, en la recta final, de la primera parte, Lainer García, consiguió, este resultado parcial, a favor del cuadro crema, mientras, Cobán Imperial, desde el 5, Janderson Pereira, puso a ganar, a Cobán Imperial, vaya, si lo necesita, y complica, Sololá, en una jornada, que a Choapa, mañana contra Antigua, de mantenerse, esto sería, o podría convertirse, en el gran ganador, de la fecha, nada más, y nada menos, un abrazo, para la gente, que está conectada, a través de la etiqueta, rojos 2022, a ver, a los Mishes, en la zona 6, saludos, a bueno, también, a un abrazo, en San Cristóbal, a Willy Cruz, y a toda la gente, allá, de esa cancha, de fútbol rápido, en San Cristóbal, atentos, el estimado Willy Cruz, un abrazo para él, puro crema, ¿qué más? La familia Sandoval, también, fuerte abrazo, mientras, reviso y repaso, por supuesto, la etiqueta, la familia Carlos Estrada, un fuerte abrazo, para ellos, y mucha gente, en Santa Lucía, con su mal guapa, pendientes de esta transmisión, a José Argueta, también comentando, acerca del juego, y a la gente, de latido rojo, habrá modificación, entonces, del lado de la visita, Luis Giovanni García, adelante, le escuchamos. Y precisamente, Alexander Cifuentes, es el jugador, que, ha salido, con el número 15, mientras, el número 16, el jugador número 18, quiero decir, Emerson Cabrera, ya está dentro de la cancha, saludamos también, en el hashtag rojos, 2022, a Francisco Jai, en Samayac, a la familia, a la familia, arranca el segundo tiempo, Municipal, lo gana 2 a 0, goles, de Altán y Rotondi, y ahí nos muestran el cambio, Alexander Cifuentes salió, el ingreso de Emerson Cabrera, número 18, se viene, se viene táctica fija, que favorece, al cuadro, de Santa Lucía, detrás del balón, está Morales Granados, se viene la opción, para meter el centro, por arriba, intentaba, en el juego aéreo, de cabeza, tratan, de venir acá, el balón, todavía no tiene dueño, y aquí llegaba, le está picando, trataba de meterle falta, a Luis El Quiri de León, en el caso, de Facundo Walter, tarde futbolera, de sábado, porque con nosotros, el fútbol, llega más, gol de Cobán, también, ya lo gana, entonces, el cobanero, Oscar, si lo comentamos, Yanderson Pereira, desde el minuto 5, estaría retomando, la victoria, el equipo de Vini, cuatro partidos, a Lilo, sin ganar, Pelota al piso, ahí está dando indicaciones, Carlos Galindo, el árbitro central, del encuentro, como que nada, ya 12 jornadas, de la Liga Nacional de Fútbol, ahí está Jerez, ordenando todo, el hombre, capitán, del conjunto rojo, en su regreso, de un periplo, exitoso, por Colombia, sobre todo, en la alianza petrolera, y uno de los aciertos, en la avenida municipal, de Ricardo Antonio Jerez, Figueroa, aquí la salida, la pelota, en el medio, la tiene Altan, en posición de 8, llega barrida, por parte de Morales, será de manos, para el cuadro, Escarlata, le va a entregar la pelota, ahí Cardoso, al Kiri, hacia el fondo, donde está Morán, saldrá, con el despeje, Luis José Morán, ahí lo encontraba, Isaac, la tocaba de Pechito, abren ahora, Kenner, un toque para Víctor Guay, con falta, sobre el ex Cobán, en el medio, la tiene Morales, toca hacia atrás, donde está Tales, Osorio, la pareja de centrales, tira Osorio, la pelota larga, ya al fondo de cabeza, tiene que repeler, donde estaba, Steve Makuka, trata de salir, acá, devuelven el balón, abren ahora, para que se venga, la opción como puntero, le pide pelota, ahí en Corto Guay, llegaba también, la posibilidad, de Cabrera, pelota, que aquí, sigue siendo para, el cuadro de Santa Lucía, abren totalmente, por el cuadro, el sector izquierdo, mete el centro, por arriba, trataba de llegar, le está quedando, se acomoda de pierna derecha, tiene que poner el cuerpo, sigue siendo pelota, para Santa Lucía, y aquí, el balón, en que se va por un costado, será tiro de esquina, a Corner, que favorece al cuadro, Luciano, segundo del partido, ambos para la visita, tiro de esquina, que favorece a Santa Lucía, que, quiere reaccionar, en el arranque, del segundo tiempo, el hashtag, Rojos 2022, en este torneo, clausura, se viene para el centro, ahí está, Morales, se ha adueñado, de la pelota parada, para el cuadro de Santa Lucía, el centro que viene, intentaba, pero se va, lejos ahora, será de manos, en la salida, que va a buscar el cuadro, del sur, ahí está Cabrera, va a meter el centro, pero, se llega, con el corte, que tiene acá, Municipal, regresó bastantes metros, Rotondi, y va a ayudar, en la defensiva, tratan de presionar, en la salida, el conjunto rojo, aquí la pelota, se va hacia atrás, y ahí estaba, Osorio, la dejan corto, para Tales, Moreira, que va a hacer el cambio, hasta el otro costado, donde estaba Icuté, pelota, que tratan de mover, en el medio, siempre por el costado, a la derecha, la enfrentaban con Facundo, aquí se viene Municipal, vamos a ver, que nos muestran, en el medio, de pierna derecha, una pelota, que va un tanto desviada, llegaba ahora, va a recuperar el balón, marcaba falta, lo hace rápido, para salir jugando, por el costado, de la izquierda, se viene Guay, Víctor, que toca en el medio, ahí estaba Acuña, el delantero, que no ha tenido una modo, en el medio Morales, la deja ahora, William Amaya, que tira la pelota, demasiado larga, le va a quedar, lo comprometió, totalmente al compañero, una acción, que parecía, tener algo más, y mira hasta donde, tuvo que bajar, Isaac Acuña, casi no lo has mencionado, en tu relato, ha tenido que bajar, a medio campo, para abrir ocasiones, para buscar, pivotear, ojo con el tema, de Jerez, adelante Luis Giovanni, de la cintura, prácticamente, es donde están, atendiendo ahora, la parte médica, la molestia allí, la pierna, también, la revisión respectiva, para poder, aprovechar el momento, pero, si es, seguramente, de preocuparse, en, el cuerpo técnico, del conjunto, de municipal, mientras que, Tatangelo, todavía, aprovecha, para poder hablar allí, con el número 7, Víctor Guay, darle instrucciones, para poder tener la pelota, más, han perdido mucho, lo que le grita, el técnico, del equipo de Santa, bueno, y está para continuar, entonces, si Khan, ya calentaba, tal y como nos mostraba, la toma de los compañeros, no será, en este momento, cuando lo miremos, defender el pórtico de municipal, continúa su capitán, así que, seguirá, jugador fundamental, para el cuadro, rojo, se viene aquí, tratado de llegar a cuña, la pelota se va, por un costado, será de manos, que favorece a Santa Lucía, municipal, todavía no ha realizado, ninguna variante, en el caso, de los Lucianos, ya dos, uno, con ventana, y el otro, al medio tiempo, que no cuenta, como ventana, así que le quedan, tres cambios, y dos ventanas, tres ventanas, y los cinco cambios, a municipal, la FIFA, está analizando, Oscar, regresar a partir, de la temporada, 22, 23, otra vez, a los tres cambios, se analiza, pertinentemente, veremos, cuál es la toma, de la decisión, por parte, del máximo, 20, de fútbol, federal, ahí está, José Saturnino, Pepe Cardoso, el director técnico, de municipal, figurón, del Toluca, Jerez en el arco, luego les cuento, porque se viene acá, le va a quedar, de derecha, ya se le quitó, un poco, el ángulo, pero la pelota, se va desviada, finalmente, se le fue abriendo, y se perdió, la opción, ahí que tenía, municipal, que busca el tercero, casi en 55 minutos, para liquidar, cualquier tipo, de situación, de intención, de igualar el partido, incluso, una remontada, por parte de la visita, sabemos, lo anímico, que es manejar, un 2 a 0, y que se convierta, una notación, del equipo, que pierde, el municipal, lo trata, de tomar sus precauciones, tal y como lo dijimos, al minuto 20, al 30, maneja el partido, invita al rival, a atacarlo, para luego, en la contra, buscar, hacerle daño, muy similar, lo de esta etapa, de complemento, ya no presiona, sobre la primera línea, sino intenta, dosificar el equipo, escarlato, un jugador, que fue fundamental, en el título, de Santa Lucía, Rafinha, se fue a Guastatoya, no fue del todo, una buena experiencia, o digamos, no estuvo al nivel, de como llegó, siendo campeón, con este equipo luso, y ahora, en el futsal, si señor, ya desde hace un par de semanas, el brasileño, está en la liga mayor, de futsal, guatemalteca, estuvo muy cerca, de firmar, con algunos equipos, el último, en la primera división, Chimalteneco, ordena la barrera, se viene la táctica, fija, para el cuadro, de Santa Lucía, se viene la opción, para el cuadro, Luciano, 2 a 0, lo gana el rojo, en el trébol, fecha 12, les pone el límite, ahí, el árbitro central, Carlos Galindo, detrás de la pelota, está Morales, también Acuña, me parece, será este último, le prende, pierna derecha, abajo, no logra llenar, el balón, el batales, es el que llega, de vuelta, para tener ahora, la salida, por el costado, a la derecha, bien acá, en la filigrana, que mete el centro, pero, ningún problema, para Ricardo, y abraza, el balón, Santa Lucía, tiene que hacer, mucho más, para por lo menos, buscar el descuento, o al menos, generar una ocasión, de peligro real, prácticamente, nada, si han sido, tres remates directos, ninguno, con, algún tipo, de peligro, sobre la portería, de Jerez, aquí se da la vuelta, guay, toca hacia atrás, tiene que tirar el balón, lo encuentra, ya comenzó a bajar, algunos metros, Acuña, aquí la prende, la tira, buen cambio, por el otro costado, pero lo queda, demasiado arriba, y se pierde, toda la opción, que buscaba, el cuadro Luciano, este es Matías, Tatangelo, director técnico, de Santa Lucía, que llegó a sustituir, a Juan Manuel Funes, y aquí, en tres cuartos, de cancha, el toque, que viene, buscando, en la delantera, abre la pelota, se viene guay, en el uno a uno, en el mano a mano, lo lograron, quitar el balón, aunque no logró, el cometido, será de manos, en la salida, que busca el cuadro Luciano, siempre por ese costado, izquierdo, este Ricardo Jerez, aquí de manos, la toca para, el flaco, que ha estado muy lejos, del arco, sobre todo, por la posición, verdad, con mucho sacrificio, tiene que ver, en labores defensivas, en acción, que nace el primer gol, comento luego, se viene bien Ruiz, que está habilitando, Rotondi, se viene Rotondi, en el mano a mano, está dentro del área, aquí llegaba, tiene que salir Morán, y le quitó el peligro, otro jugador fundamental, en este municipal, es Andy Ruiz, el equipo cambia, en el medio campo, habrá que buscar ahora, la continuidad de juego, dos, tres partidos, queda corto, para poder ya, hacer una evaluación, pero por lo que hemos, estado viendo, jugador de dinámica diferente, siempre hacia adelante, no pases únicamente, hacia atrás, o lateralizados, aquí López, que se enredó el mismo, aquí pedía una falta, dice Galindo que no, lo tenía ahí de frente, y aquí se viene Soto, la pelota pasa por todo el mundo, pero únicamente será, para las manos de Morán, y hoy no sale el titular, había sido prácticamente titular, en toda la etapa de Cardoso, incluso con Vini, jugó prácticamente, la mayoría de partidos, siendo el capitán, ahí Cabrera, que toca hacia atrás, con el hashtag, rojos2022, Cristian Navas, desde el Rosario, Cabañas, a Capa, Gerber Calves, también, Cristian Navas, ya les decía, Julio de León, Jair Santiago, vamos Santa Lucía, dice Jair, sintonía total de Teleonce, en todo el sur del país, y aquí en la capital, y en toda Guatemala, porque con nosotros, el fútbol llega más, y aquí en la capital, Mario Tello, Gabriela Laguardia, Mario Sarmiento, Juan Callejas, la familia Romano, entre muchos otros, gracias por estar en sintonía, con el hashtag, rojos2022, aquí hay una falta, sobre Amaya, y aquí la jugada que pedía, Luis Giovanni García, ¿alguna novedad, a nivel de cancha? Por ahora, recibe instrucciones, Luis Pedro Rosas, con el número 31, ingresará en unos instantes, nada más, Rosas, que fue parte de, irse a préstamo, con el equipo del FC Santa Lucía, con Kenderson Navarro, ahora tendrá, pues algunos minutos, de aquí en adelante, en el enfrentamiento, en este duelo, ante el conjunto Escarlata, y ya les voy a decir, quién va a salir, de la cancha, y la modificación, de una vez, por William Amaya, sería el cambio, Luis Rosas, por William Amaya, en el FC Santa Lucía. aquí se encuentra, va a buscar, el balón, se barre bien, y otra vez, Santa Lucía, ahora lo intenta, en el juego aéreo, centro que viene, por arriba, intenta bajar aquí, marca falta ofensiva, de Acuña, así que va a enfrentar, a su ex equipo, Rosas, pertenece a Municipal, cedido en calidad, de préstamo, lo observamos, cuando arrancábamos, la previa, saludando, de manera efusiva, a sus ex compañeros, y ahora, por supuesto, con todo el deseo, de intentar marcar, de poder, no solamente anotar, sino hacer diferencia, en el engramillado, acá en la toma, en la parte baja, nos salía José Carlos Martínez, de mucho sacrificio, intentando, luchando, Rosas creo que le corrí, dije al cuarto árbitro, por quien va a ingresar, verdad, si porque había puesto, que salía Rosas, y entraba Rosas, adelante Luis, confirma, entonces, el ingreso, del jugador, número 31, Luis Rosas, William Amaya, precisamente, para que, con ello, se dé, el, cambio más, el segundo, en el equipo, del conjunto, del FC Santa Lucía, mientras, el profesor, de Tatángelo, dice, dice Víctor Guay, que deben de, sí, tercero, perdón Roberto, y que deben aprovechar, justamente, en el momento, que tenga la pelota, se viene ahí, lo está habilitando, no logra, pasar, la barrida, llegó puntual, y ahora, tiene que salir, ahora, con el despeje, de cabeza, lo encontraba, en tres cuartos de cancha, aquí llega, ahora con faltas, será, pelota parada, para Santa Lucía, le dan la bienvenida, a Luis Pedro, jugador de dinámica, en tres cuartos de cancha, hacia adelante, vamos a ver, que nos muestra Rosas, trata de hacer jugar, Santa Lucía, este es Guay, Víctor, que toca hacia atrás, donde está, Osorio, para Tales, ahí está Tales, en cortito, para Facundo, ahí un, le dían una falta, y la da, si uno comprende, de esquemas, de ideas, de táctica, pero también acá, el jugador debe estar, pues ya, aprendido de la lección, es decir, debe de, saber de ya no cometer, los mismos errores, una acción similar a esta, se convirtió, en el segundo gol, de municipal, entregala, tirala a larga, el quedarse demasiado tiempo, y darse la espalda, no ceder a algún compañero, compromete totalmente, la salida del equipo, y si en Santa, ya existen modificaciones, creo que es el momento, en municipal, en las otras canchas, están jugando, casi al unísono, comunicaciones, sigue ganando, uno a cero, al igual que Coban, Coban está en el medio tiempo, de esta fecha 12, momentáneamente, el segundo lugar, son los cremas, el centro que viene, de Santa Lucía, corte de cabeza, en ahora, tratando de salir, la bien, acá, en el toquecito que viene, se viene en el mano a mano, le tira pelota, la va por el otro costado, abre por izquierda, esperan ahora, para el centro, lo mete al punto penal, tiene que venir ahora, con el despeje, le pega fuerte al balón, y se va desviado, del arco de Luis Morán, este es Eduardo Beltrán Soto, este es Eduardo Beltrán Soto, estamos ya en 65 minutos, nos restan 25, malo que quiera adicionar, el árbitro central Galindo, en 65 minutos, puede pasar, por supuesto, cualquier cosa, pero en líneas generales, por el equipo de visita, pese a estar perdiendo, no se desordenó, su plan de juego, sigue siendo el mismo, le ha faltado, claridad de juego, inventiva, o sencillamente calidad, en sus líneas ofensivas, para generar, para dar alguna ocasión, a Acuña, Aranda muy sacrificado hoy, pero realmente, por el momento, no ha generado peligro, de lo del municipal, bien Soto, muy participativo, Ruiz me parece, clave hoy en la victoria, se ve bien municipal, bajo este esquema de juego, el sacrificado, José Carlos Martínez, y el propio Emerson, habrá que ajustar, un par de cosas ahí, está claro que, mientras físicamente, le dé, a Pedro Manuel Altán, debe de jugar, intenta hacer cosas diferentes, hace cosas distintas, le queda claro, que no está, para todo el partido, pero reitero, cosas interesantes, bien Andy Ruiz ahí, para arropar a Emerson López, que hablábamos de él, adelante, Luis Giovanni García, y el cambio, precisamente, por el número 7, Harim Quesada, número 7, sale el 22, Emerson López, y compañeros, el público, le aplaude a Emerson, por el buen trabajo realizado, este día, en realidad, el grupo de, jugadores de elementos, que van ganando minutos, en el conjunto escarlato, así que entonces, se va Emerson López, primera variante, del equipo rojo, y el ingreso, de Harim Quesada, el príncipe Kiché, llega ahí Santa Lucía, tira el balón, donde está Víctor, ahí está Guay, en el mano a mano, con el Kiri, se viene por arriba, intenta meterlo, el centro, pero se va desviado, será de arco, para Jerez, esquina lo marcó, con el esquina, será el tercero de partido, a todos, para la visita, el centro, que viene por parte, de Santa Lucía, le aprende, pero se va arriba, no logró, que el balón bajara, Oscar Antonio, y Santa Lucía, se pierde, una de las pocas claras, en este segundo tiempo, y pensaría, que la única, Miguel Roberto, amigos de Tele 11, minuto 69, debemos de anotarle, en la hoja de partido, otra vez, a través de la táctica fija, lo más cercano, que ha podido tener, el conjunto, Luciano Municipal, tiene controlado, el resultado, y el partido, pero, este tipo de situaciones, por supuesto, pueden volver a la vida, al cuadro Luciano, no lo ha sabido, liquidar aún, pelota, que se pierde allá, Luis, me indica, que también, parte del cambio, de Emerson, es que, él tiene, un dedo, con una fractura, verdad, es así, por eso utiliza, un inmovilizador, allí, para poderse proteger, el jugador, pero, definitivamente, que es parte de eso, la decisión que toma, José Saturdino Cardoso, falta, pide el balón, ahí Ruiz, ya se pone de pie, Altán, uno de los volantes, del equipo rojo, aquí, le dejó trabada, Juan Osorio, cada vez que digo, Juan Osorio, Oscar, me recuerdo, de, 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 el centro, de, Jaime Alas, que viene, zurdazo, que tiraba por el otro costado, balón acá, comprometido, llega Harim, con falta sobre Kuté, se viene la táctica fija, que favorece al cuadro, de Santa Lucía, será el arquero, quien va a venir, para tratar de, empujar al equipo, hacia adelante, 2 a 0, lo gana Municipal, en casa, 70 minutos de juego, en el estadio, del Trébol, falta sobre Rosas, y ahí, a María, adelante Luis, para Andy Ruiz, jugador número 30, en el plantel, del conjunto Escarlata, y viendo, con Jaime Alas, y Andy Ruiz, sería, el jugador número 12, en amonestación, para el conjunto Escarlata, luego, Mafre y Kuté, y también, Omar Morales, para la formación, del FC Santa Lucía, 4 en total, tarjeta María, entonces, para José Andrés, Ruiz, ahí se viene, la pelota, Harim, intentaba presionar, pero logra salir, de la premio Morales, y toca en la salida, que va por el costado, de la derecha, en el medio, la pelota, ahora le va a caer, a Guay, ahí estaba Víctor, el hombre que sale, como volante izquierdo, toque que viene, hacia el medio, llegaban acá, intentaba, otra vez, falta sobre Rosas, lo han parado, con falta, la mayoría del partido, en los últimos minutos, se juega en esta zona, se juega en el campo, del municipal, en los otros resultados, mucha atención, comunicaciones, uno por cero, continúa derrotando, a la nueva concepción, y Cobán Imperial, por la mínima, sobre Solola, Lainer García, por los cremas, Yanderson Pereira, Forcobán, en la fecha 12, del torneo, nacional de liga, clausura 22, torneo, corto 46, los iniciados, en el apertura, 99, hace ya, varios ayeres, 23 años, para ser exactos, de aquella apertura, 99, que significó, el tetracampeonato, crema, y a partir de ahí, ha sido, una historia, contada, en torneos cortos, hasta la fecha, siendo el último campeón, Malacateco, el actual campeón, por primera vez, levantaron la copa, a los toros, el año 2021, fue de primerizos, verdad, porque, tanto Santa Lucía, como Malacateco, no, no habían ganado un título, el toque que viene, acá, Kenner, que le entrega Rosas, Rosas, hace jugar, ya aquí, a Facundo, el cambio que va, hacia el otro costado, se viene ahora, para el centro, en el juego aéreo, le va a quedar a Guay, ahí estaba Víctor, número 7, en la camiseta, de pierna derecha, mete el centro, se venía la opción, en el juego aéreo, Morales Granados, que mete el centro, acá, de cabeza, intenta sacar, el peligro municipal, el cambio que viene, el otro costado, ya le encuentra, Icuté, se viene Mafre, al centro del tanque, que viene acá Rosas, de vuelta, se viene Santa Lucía, de pierna derecha, a Tajadón de Ricardo, Jerez, le quita la opción, que venía, en la posibilidad, de Santa Lucía, y que estaba dibujado, para el descuento, y es precisamente, que hablábamos de Rosas, no se complica Jerez, su malón, que lo manda, el tiro de esquina, cuarto del partido, a favor del conjunto, Luciano, pero otra vez, la facilidad, para poder disparar, de larga distancia, estuvo cerca, del descuento Santa, se viene la opción, en el tiro de esquina, casi 75 minutos, se ha ido rapidito, el segundo tiempo, el centro que viene, la cabeza, acá intentaba, tiene que sacar, que pedía, una mano, de vuelta a Paraguay, sigue siendo pelota, para Santa Lucía, trata de hacer, acá la individual, la deja, el centro que viene, tiene que cortar, Ruiz, y ahora llegaba, de vuelta, en el fondo, estaba Osorio, tratan de meter, de vuelta, el pelotazo, aquí, en dirección, trataba de acumularse, pero no, hay una falta, adelante Luis, tarjeta de amonestación, para Isaac Acuña, jugador amonestado, por parte, de la representación, del FC Santa Lucía, por protestar, ahí, la decisión arbitral, del profesor, del profesor, Carlos Galindo Roberto, y esto, lo marcado, y posteriormente, Ante Ruiz, con Tales Moreira, Isaac Acuña, uno más pintado, de amarillo, saludos para Julio Lázaro, en la zona 12, al amigo, Renato Vargas, al ex futbolista, Juan Carlos, el Pichi, y Arriaza, desde la Unión Americana, en Kiché, Mervillatoro, Edwin Franco, en Estanzuela, Zacapa, Gerardo Meléndez, el Gato, Rufino García, entre otras personas, que se comunican, gracias a todos, por la sintonía, aquí, el despeje, que venía, de parte de Jerez, pide la pelota, Kenner, Sintonía, en Estanzuela, Zacapa, Edwin Franco, Pedro Joaquín Estrada, nos pregunta, por cierto, el tema, de las ventanas, se le llama así, porque tienen cinco cambios, cada equipo, pero lo puede realizar, o sea, los cinco cambios, los puede realizar, en hasta tres tiempos diferentes, a cada uno, se le ha dicho ventana, pero podríamos decir, tiene un espacio, una ventana, tres tiempos, para realizarlo, los cambios, que se realizan, al medio tiempo, no cuenta, como ventana, luego les cuento, porque Santa Lucía, aquí intenta, Acuña, la cambia mejor, abre, para que se venga de vuelta, el fútbol ofensivo, que intenta el cuadro, Luciano, y entonces, los cambios, los tenés que dividir, en esos espacios, o incluso, puedes hacer una ventana, y hacer los cinco, completos, lo que no puedes, es excederte, de las tres ventanas, cuando se viene, amonestación, para el flaco, Huichu. Y esa barrida, sobre Emerson Cabrera, por esa razón, la profesora, ahí muy cerca, demuestra la cartulina, de amonestación, Carlos Galindo, al número nueve, del plantel de municipal, se aprovecha, para hacer el cambio, va a ingresar, con el número seis, José Rosales, del hombre que ustedes, ya hablaban, elemento importante, en el conjunto, Escarlata, ahora ingresa, por Pedro Altani, Pedro, se va con anotación, desde el minuto, 20 de juego, y ese, quien precisamente, concretó, y abrió, el marcador, en el estadio, Manuel Felipe Carrera, bueno, y acá la pregunta es, Altan, o Rotondi, la figura del partido, para usted Luis, para mí, creo que, por la participación, que ha tenido, Pedro Altan, bueno, alguno más, verdad, yo, ubico ambos, por gol y asistencia, usted Roberto, me quedo, me quedo con Rotondi, aunque está dividido, o sea, tendría que ser ambos, mismos números, pero creo que, fue más participativo, Altan incluso, aunque lo de Rotondi, no está para generar, pero asistió, final de cuentas, creo que, me quedo con ese último concepto, está muy parejo, entre ambos, como figuras, en el cuadro de honor, del partido, Ován Imperial, uno por cero, continúa derrotando, solo la, idéntico resultado, de visita, a favor de los cremas, sobre la nueva Concepción, perdiendo dos, de los equipos, que están, en la lucha, de la permanencia, y mañana, Choapa recibirá, al mediodía, a la antigua GFC, complicado, panorama, para los tres equipos, pareciera, que de los tres, dos se van, cada vez más cerca, al final de la clasificación, ya solo quedan, diez partidos, que son treinta puntos, pero ya las distancias, comienzan a ser, complicadas, aquí se viene, la opción que tiene, el municipal, intentaba el enganche, pero se va, con la barrida, será tiro de esquina, que favorece, al conjunto rojo, ochenta minutos de juego, dos a cero, lo gana municipal en casa, a través de tele once, Chapin TV, y radio sonora, del grupo Alba Visión, porque con nosotros, el fútbol, llega más, Jaime Enrique, se viene Alas, para realizar, el tiro de esquina, el córner, que viene ya, de zurda, lo va a meter, Alas, el centro, que viene acá, cabezazo defensivo, tiene que llegar, a sacar la pelota, desde el propio fondo, le tira, pelota larga, ya se muestra, Rosales en la cancha, en esta muy bien, para cortar, tiempo, preciso y correcto, para, cortar lo que parecía, ser un avance, prometedor del rival, Luis Giovanni García, retornamos con usted, el cuerpo médico del FC Santa Lucía, por eso se detiene, justamente, Oscar Antonio, el juego, y Carlos Galindo, muy cerca, de esa acción, y que desde luego, con ello también, llama tan rápido, al grupo de elementos, de, los bomberos, municipales, vamos a ver, si el, bueno, por su propia cuenta, al final, se recupera, Facundo Walter, del equipo de Santa, todavía, hay espacio, para hablar, también con sus jugadores, de parte de José Saturnino Cardoso, lo hace con, José Andrés Ruiz, que le da algunas instrucciones, ahí, de cómo se debe finalizar, en esta segunda mitad, y se viene el cierre, del partido, se tuvo el disparo, de larga distancia, la presencia de Acuña, y para usted, de contar, lo que, buscó y generó, el conjunto, de Santa Lucía, Cotsumal Guapa, hacia la ofensiva, municipal, replegado, buscando, cómo contragolpear, ya la presión, es individual, pero solamente, hace sombra, después, del medio campo, no llega sobre el área, como lo hizo, en los primeros minutos, incluso, en los primeros 20, 25 minutos, ya los últimos minutos, aquí Santa Lucía, intentando, Jerez, se queda con el balón, y lo abraza, y le mete tranquilidad, sabe que, estos últimos minutos, debe, de haber eso, paz, es un buen resultado, para municipal, el retomar la victoria, luego, de la derrota, aquí mismo, hace, una semana, contra, el equipo de Achuapa, el centro, que viene, a ras de césped, trata acá, lo está, presionando, llevándolo, a la esquina, ahí está, Icuté, sobre Harim, llega Guay, también, y para la jugada, ahí se viene, en el fondo, Morán, el despeje, al medio campo, llegaba Rosales, tratan de acá, de habilitar, en el fondo, tiene que salir ahora, recupera, el conjunto, de Santa Lucía, y se enreda, prácticamente, Facundo, le llegaron fuerte, se prepara, otra modificación, en Santa Lucía, se viene municipal, vamos a ver en esta, está Rotondi, con el balón, abre directamente, para Andy, Andy de vuelta, la pelota, le está quedando, acá para el tercero, pero el balón, se va, a un costado, del palo izquierdo, del guardameta, gran jugada, otra vez, en la asociación, y otra vez, debe de estar, involucrada, en la misma Andy Ruiz, espera el tiempo, el compañero, lo asiste, para Andy Ruiz, y el balón, le queda, para quien lo abrió, precisamente a Rotondi, estuvo cerca, del tercero municipal, Adelante, algunos minutos, tendrá Diego Ruiz, jugador con la camisola, número 20, por el equipo del FC Santa Lucía, ha salido Facundo Walter, el número 23, recientemente, pues hablábamos de él, en cuanto a su lesión, pero de todas maneras, el técnico, ya había hecho, la papeleta de cambio, para que ingrese Diego, el centro que viene, aquí intentando, buscar el tercero, para cerrar, las dos anotaciones, se dieron en el primer tiempo, al 20 Altán, y al 40 Rotondi, a las manos, del guardameta Morán, ya Santa Lucía, agotó sus ventanas, y realizó cuatro cambios, le quedará uno, que no podrá realizar, municipal, todavía, le quedan tres cambios, y una ventana, hacia el fondo, trata de salir ahora, con Guay, pegado a la línea, recuerda, esta semana, tendremos, el martes, Liga de Campeones, de la CONCACAF, el juego de vuelta, a las seis de la tarde, aquí mismo, por Tele 11, comunicaciones, contra el New York, el miércoles, habrá Champions League, con el juego, de la Juventus, y el Villarreal, y el jueves, la Europa League, el juego de vuelta, entre el Galatasaray, y el Barcelona, aquí se viene, Rosas, abajo, tiene que llegar, Jerez, tiro de esquina, para el cuadro, Luciano, lo más cerca, de la visita, fue, a través del jugador, cedido, en calidad, de préstamo, del conjunto, Escarlata, Luis Pedro Rosas, disparos, de larga distancia, este incluso, más complicado, abajo, pica, gran lectura, de juego de Jerez, no se complicó, en el fondo, se viene, el tiro de esquina, se viene el córner, ahí habla el Kiri, el centro de pierna derecha, que lo mete, el cabezazo acá, en globito, para Jerez, bueno, en la recta final, maquilló, y mucho los números, el conjunto Luciano, aceleró, apretó, consiguió más disparos, en los últimos 10 minutos, buscando portería, que, en 70, 75 minutos, de todo el trámite, del partido, el centro, que llegaba acá, tiene que salir Morán, se viene para la esquina, 87 minutos de juego, se tardó un poquito, para que regresaran, los jugadores, Galindo, hablándole ahí, a Icuté, y también a Morales, Andi, están pidiendo la distancia respectiva, y no hay modo, aquí se viene entonces, Santa Lucía, en el despeje de Morán, el guardameta titular, del conjunto Luciano, está perdiendo de visita, contra Municipal, 2 a 0, siguen la conducción, hacia atrás, ahora será para Cabrera, Emerson, la toca en corto, donde estaba Guay, se viene Víctor, la toca, ahí está para, Kenner, tiene que llegar de cabeza, defensivamente el rojo, 88 y medio, se viene Rotondi, tres cuartos de cancha, el número 10, conduce el balón, en medio de tres, ya se proyectan dos, abre por el costado de la izquierda, se viene de pierna derecha, intentaba aquí fuerte, pero pega la pelota, no lograba tener totalmente, se resbaló Andy, ahí perdió un segundo, Andy Ruiz, número 30, en la camiseta, para el mediocampista, de Municipal, este es Rotondi, cerca de Juan Osorio, en la marca, de manos de León, Luis Enrique, ahí la devolvía, tiene que venir al despeje, la pelota llega para Rosales, que tira un globito, de cabeza, lo encuentra ahora, el cuadro de Santa Lucía, Rosales de vuelta, en el frente del ataque, intentaba Soto, aquí se viene, no logra dar la vuelta, y saca Acuña, y recupera Soto, se viene Eduardo, sigue Soto, hay una falta, falta sobre Soto, adelante Luis, y Acuña ya tiene amarilla, y por eso es que se queda, van a sacarle, la tarjeta de amonestación, tarjeta amarilla, para el número 70, eso es lo que veo, como tal lo decís, Eduardo Soto, justamente, tarjeta roja, se va expulsado, en la finalización, casi, del enfrentamiento, dejará, solo con 10 elementos, a su equipo, y un partido menos, en la siguiente jornada, en la número 13. bueno, ¿qué le puedes acotar, pierde la cabeza, estás perdiendo 2 a 0, minuto 89, el deseo, de recuperar el balón, ya lo sabe, los gestos son evidentes, y ahora del lado, de municipal también, el resentimiento, para Eduardo Soto, que tuvo un buen partido, hoy, parece interesante, el duelo, entre Moisés Hernández, y Soto, que lo ha marcado acá, Acuña, intenta recuperar, más que la pierna derecha, la pierna izquierda, del centro del entero, Luciano, la que impacta, sobre la pierna de apoyo, del jugador de municipal, y de ahí, es la tarjeta amarilla, se equivoca totalmente, Isaac Acuña, me parece que bien, mostrada la segunda amarilla, tarjeta roja por él, en qué momento y lugar, lo hace, equivocación total, ya tiempo cumplido, ya nos dirá Luis, cuánto se va, tres minutos, del cual ya va uno, y un poquito más, gol de Víctor Alexis Mata, minuto 50, 2 a 0, Cobán sobre Zólola, y en cualquier momento, también terminará, en el juego, en la nueva concepción, que continúa, uno por cero, de acuerdo al reporte, de Radio Cadena Sonora, Luis Giovanni García, variantes en la recta final, del lado municipal, el primero ya realizado, ha salido, como el número 17, Eduardo Soto, ingresó José Morales, como el número 16, el otro cambio, es el chico José Franco, camisola número 19, y vemos a Matías Rotondi, correr hacia su lateral derecho, para poder abandonar, el rectángulo de juego, con el aplauso, de su público, el goleador, le agradece también a ellos, por tan buen gesto, se viene la opción que tiene el cuadro, de municipal, pero Santa Lucía, ya logra salir, al medio, aquí, en el freno que hace, es cuestión de segundos, nada más, para oficializar ya, la victoria, que era una obligación, de municipal, por lo pasado, en la última presentación, por ser local, con lo urgido que estaba, de dar un golpe de autoridad, estableció condiciones, en la mayoría del juego, es superior, lo gana bien, sin polémicas alrededor, es un partido, donde suma de tres bien, varias facetas del partido, siendo muy superior, con una respuesta, ¡Gol! Luis Pedro Rosas, de Santa Lucía, llegó el descuento, ya prácticamente, en el final, en el epílogo, del encuentro, será únicamente, para la estadística, porque es cuestión, de, segundos, de que termine el partido, y aquí, la jugada, que se la fue fabricando, como le devolvieron la pared, y definió bien, Luis Pedro, surgido, llegado, todavía pertenece, señoras y señores, terminó el partido, municipal, gana dos a uno, victoria importante, para retomar de a tres, frente a Santa Lucía, de mi parte, un abrazo, bendiciones, Luis García, y a nivel de cancha, y bueno, entrevistamos a Pedro Altán, en una participación interesante, también, te salen las cosas, este día, era esto, que lo que buscaba,